qué tal amigos ya estamos de regreso una vez más con un nuevo vídeo tutorial si tú eres alguien que tiene problemas para acceder a tu cuenta de outlook o de hotmail y ya ha seguido los pasos que te pide microsoft ya has visto tutoriales en youtube incluso no tienes cómo comprobar tu identidad porque no tienes un correo alternativo o quizás no has podido recibir el código de celular en tu teléfono debido a que es un número que ya no tienes en la actualidad entonces quédate hasta el final porque te tengo la solución a este problema y antes de empezar te invito a suscribirte a este canal ya que subimos vídeos de alto valor que te pueden interesar relacionados a tecnología y negocios online así que vamos con la intro y empezamos aquí me encuentro en mi cuenta de hotmail quiero que vea lo que sucede al momento de colocar mi contraseña me va a llevar a este paso donde dice que puede que alguien esté utilizando mi cuenta entonces le damos en el botón azul y fíjate que nos pide que recibamos un código de seguridad pero a ese número que está ahí yo ese número lo dejé utilizar hace como tres años y ya no tengo forma de recuperarlo así que selecciono la opción de abajo y le damos en el botón azul así que vamos a verificar online para que supuestamente con esto al momento de colocar un correo electrónico alternativo nos permita recuperar nuestra cuenta yo sé que a lo mejor tú no tienes un correo electrónico alternativo no te preocupes ahorita vamos a ver la solución para que veas cómo le hago yo para o cómo le hice para recuperar mi cuenta entonces vamos a colocar aquí estos lo que son este captcha o estos caracteres le damos en next y bueno si te fijas ahí va aparecen con letras rojas que dice que yo he enviado muchos códigos ahora y que lo intente mañana y eso fue por la desesperación no sabía qué hacer y bueno si tú colocaste algún correo electrónico alternativo te va a llegar algo así donde tú tienes que copiar este código seguridad y te regresa a la página y lo pegas y bueno después de que seguí todos los pasos dice aquí que desafortunadamente el sistema determinó que la información que yo le di no fue suficiente para validar mi cuenta o sea que yo soy el propietario de esta cuenta entonces dice que microsoft toma la seguridad de la privacidad de los clientes muy en serio y según microsoft lo mejor que puedo hacer es enviar un nuevo formulario si yo le dio un clic aquí pues me lleva a donde mismo no a colocar un correo que es la cuenta que quiero recuperar y otra vez colocar un correo diferente al mío y aquí colocar otra vez el captcha entonces bueno si hasta el momento nada lo que has hecho te ha funcionado tienes que entrar a este link que te dejaré en la descripción de este vídeo vamos a buscar el número de teléfono de atención al cliente de nuestro país aquí te vienen todos los números de todos los países sí entonces vamos a ubicarnos hacia donde está la sección de norteamérica y américa central que es esta parte vamos a desplazarnos hacia abajo ya que tenemos que buscarlo por orden alfabético y yo me encuentro en méxico así que vamos a buscar la letra m y aquí está lo que voy a identificar y si te fijas en la parte central me aparece este número de teléfono al cual tenemos que marcar y con esto seguir los pasos de contactar con el soporte técnico de microsoft bienvenido al centro de atención al cliente de microsoft para ayudarnos a mejorar la calidad de nuestros productos servicios y capacitación esta llamada podría ser grabada o monitoreada un momento mientras su llamada es transferida a un representante de servicio al cliente como le puedo ayudar mire solamente para para preguntar cómo puedo acceder a mi cuenta de auto porque alguien supuestamente hay una sospecha no de que alguien entró a mi cuenta y ahí en un formulario y sigo sin poder entrar y me da una forma de poder verificar mi cuenta que es a través del celular nomás que ese número que viene ahí para verificar mi cuenta ese número desde hace como tres años y ya lo cambié entonces no hay opción ya busqué varias formas no he podido acudir a mi cuenta por eso el motivo de mi llamada después de tener esa conversación con el personal de microsoft yo tuve que darles un correo adicional al de mi cuenta de hotmail que estoy recuperando entonces yo en este caso le di mi cuenta de gmail y bueno aquí me enviaron si te fijas me enviaron un formulario que tenemos que llenar esto es con el fin de ratificar la titularidad de la cuenta ya como dice aquí es de gran valor contestar de manera acertada a los requerimientos solicitados a continuación dice que ya que de ser positivo el resultado un enlace de restablecimiento de contraseña será enviado al correo de contacto que ya es indicado en el formulario de recuperación caso contrario no podrá recuperar tu cuenta así que mucho cuidado con esto hay que ser lo más sincero posible y colocar la información requerida yo lo que te recomiendo es que este formulario simplemente lo contestes aquí mismo en el correo o sea no lo copias ni lo pegues en el word lo que yo hice fue darle clic aquí donde dice en responder entonces todo esto tienes que copiarlo mira yo lo copié desde aquí desde aquí hasta aquí el botón derecho copiar y bueno ya que lo hayas copiado simplemente lo pegas aquí y ya puedes comenzar a bueno yo lo había pegado tú puedes comenzar a llenar aquí el formulario por ejemplo correo electrónico pues aquí lo pones le pones el nombre bueno tu correo arroba hotmail.com o si es outlook pues le pones outlook.com sí entonces acá tu nombre pues aquí lo escribes no lo habla habla tu nombre fecha de nacimiento país y todo no hay otra cosa bien importante que te quiero decir es que antes de que coloques el ip que por cierto aquí está un enlace antes de que coloques un ip es importante que sepas que para que llenes este formulario ubícate en el lugar donde frecuentemente utilizadas tu cuenta de outlook es decir si tú habitualmente entrabas a tu cuenta de outlook o de hotmail desde tu casa en una computadora escritorio lo más recomendable es que sigas haciendo lo mismo que lo hagas en tu misma casa o sea llenes el formulario en tu misma casa o en el mismo sitio a donde acostumbra vas a entrar siempre porque te digo esto porque si tú te vas en este momento a la casa de tu amigo de tu primo de algún familiar entonces ahí viene un al momento que tú vas a darle clic en aquí donde está el ip entonces ese ip corresponde al sitio donde estás ubicado actualmente entonces como ellos van a revisar este formulario entonces lo más recomendable es que lo llenes donde siempre entrabas a tu cuenta de outlook de esta manera te van a probar la cuenta entonces ya simplemente aquí le das control v o botón derecho pegar y así lo dejas no le cambia de color ni de tamaño así déjalo como está y continúa llenando todas las preguntas ya que hayas terminado de completar este formulario lo que tienes que hacer es darle clic a quien enviar cuando ellos reciban tu formulario ya contestado ellos van a decidir si te aprueban o no te aprueban tu tu correo si una vez que ellos vean que si eres tú el dueño de la cuenta es decir de ser positivo tu resultado entonces te van a enviar un nuevo correo electrónico con un enlace de restablecimiento de contraseña y ese será enviado a este mismo correo que la es indicado y entonces bueno yo te voy a mostrar aquí el formulario bueno el enlace que me mandaron a mí es un enlace de restablecimiento mira aquí está el enlace vamos a entrar bueno quizá el correo dice para restablecer la contraseña de la cuenta bueno este era mi correo haz clic en el vínculo a continuación y bueno aquí va a ser muy simple porque hay que colocar solamente en nuestro correo que queremos recuperar y le damos en el botón azul de next para colocar seguidamente nuestro nuevo password yo te recomiendo que sea un password totalmente diferente al que ya tienes bueno al de tu cuenta original porque el hacker o la persona que te robó en la cuenta pues ya tienes ese password vamos a darle en next y aquí va a estar muy sencillo porque si deseas puedes habilitar la verificación de los dos pasos que es colocar tu nuevo número de celular lo puedes hacer de una vez o si si estás corto de tiempo dale en el botón azul de next y es decir lo puedes hacer después no hay problema por eso así que damos en next y ahora hay que colocar ahora si nuestro correo electrónico recuperación le damos en next y colocamos el nuevo password vamos a darle en sign in y bueno aquí nos dice que el cambio de la información de seguridad que nosotros enviamos será completada hasta el día 14 pero dice que no te preocupes y tú puedes iniciar sesión en tu cuenta de microsoft ya normalmente o sea tu cuenta ya está restablecida muy bien continuamos dándole en next y ahora vamos a venirnos a nuestra información aquí en la pestaña de your info ahora nos venimos a la pestaña de account estamos aquí en el paso final vamos a darle donde dice more action y la donde dice view inbox si view inbox vamos a darle un clic y ya por fin hemos recuperado totalmente nuestra cuenta ya estamos dentro de nuestra cuenta de hotmail o de outlook y ya por último en tu correo alternativo te va a llegar esto donde te felicitan y te dicen que ya está confirmado que tú eres el propietario de esta cuenta y bueno espero que en verdad les haya funcionado esta información que les haya servido les haya gustado de ser así ya saben dejen un like compartan suscríbase al canal activen la campana y pues un gusto en saludarlos se despide de ti adrián dueñas hasta la próxima que pase un excelente día saludos